Welcome to the Stone Town Es la noche y ella llama Dice tener un par de dramas Que conmigo quiere compartir Y eso pasa toda la semana Yo la busqué en tu casa Ella quiere ser mi dama Baby vamos a darle flama Y viajemos juntos en la nada Yo la busqué en tu casa Ella quiere ser mi dama Baby vamos a darle flama Y viajemos juntos en la nada Ella me llama Que le gusta que le de en la mañana Que te gusta que te coma en mi cama Que le de y que le de Que le de y que le de Ella me llama Que te gusta que te de en la mañana Que te gusta que te coma en mi cama Que le de y que le de Que le de y que le de Todo se puso caliente allá atrás Ma Contigo yo me quiero quemar Dime donde quiere que nos vamos en el ambo Y en el camino nena vamos calentando Apaga la info por si el bobo está llamando Te manda de game pero tú ni le contestas Dile que soy yo el que te paga la cuenta El más duro de los noventa Poner victoria si crees tú te ves violenta Te robo en la noche nena prepara maletas Hace mucho tiempo quiero tenerte aquí adentro Hacelo rico y también lento Como yo dime quién A solas en mi cuarto lloviendo Vi este C100 De lunes a jueves y también el weekend El Casanova El dueño del game Me llama Que te gusta que te de en la mañana Que te gusta que te coma en mi cama Que le de y que le de Que le de y que le de Eres mi llama Contigo yo me quiero prender Contigo yo me quiero quemar Que le de y que le de Que le de y que le de Gente, esta noche va a ser diferente Voy a hacer que la paz es excelente Ya nos conocemos Te complazco siempre Yo te haré sentir lo que con él me sientes Yo ya te conozco Soy el que te pica como un mosco Dicen que ya estoy loco del coco No lo creo, solo sé que voy a apagar el foco Me gusta en lo oscuro Te viste y te toco Te crees algo como la nariz de Pinocho Se calienta el pan, se calienta ese bizcocho Me lo como ahorita hasta que den las ocho Si yo fuera al gym sabes que serías mi chocho Me gusta tu pelo pelirrojo Combina cuando fumamos con mis ojos rojos Con ese culito siempre me echo un taco de ojo Siempre te das cuenta y caminas más sabroso Me llama Que te gusta que te de en la mañana Que te gusta que te comas en mi cama Que le dé y que le dé Que le dé y que le dé Me llama Que te gusta que te de en la mañana Que te gusta que te comas en mi cama Que le dé y que le dé Que le de y que le de Se alinearon las estrellas Y se juntaron los dioses King Camboy, Italia y Cross El MC Nova, el IR Casanova Los reyes de la calle Escuchaste cabrón, I better excuse Welcome to the still town De Fonapo vengo yo